Compañeras y compañeros, muy buenas noches. Estoy en desacuerdo con lo que han planteado los compañeros diputados del Partido de Acción Nacional sobre este fondo. Alfonso Robledo y Marcos Aguilar en sus distintas participaciones hicieron con talento una explicación de la necesidad de tener recursos para poder garantizar efectivamente que se pueda cumplir con la aspiración que tenemos todos en esta legislatura de que los mexicanos y las mexicanas que así lo deseen tengan un espacio en el sistema de educación superior del país, que puedan aspirar a cumplir sus estudios universitarios o tecnológicos y que existan los recursos precisamente en los estados de la República para cumplir con esa aspiración. De eso se trata esta reforma que se propone en el transitorio y por eso tenemos que reconocer que es un espacio para el legislador para mejorar lo que estaba en el proyecto anterior. Por supuesto que hay espacios de mejora siempre, pero reconozcamos lo que sí se está logrando en este transitorio. Y lo leo, este transitorio establece, adicionalmente se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, es decir, de la educación superior, así como la plurianualidad de la infraestructura. En consecuencia, se está dotando de un elemento legislativo muy importante, porque aquí en esta Cámara discutiremos eventualmente la legislación secundaria de esta reforma educativa. Y en ese paquete de discusión de la legislación secundaria tendremos que incluir en la ley de coordinación fiscal precisamente los elementos sustantivos de este fondo. Y ahí tendrán que venir los análisis técnicos necesarios por parte de los estados de la República, de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación Pública para saber qué necesitamos incluir en la definición técnica de ese fondo. Pero eso vendrá en la discusión de la ley de coordinación fiscal. No habría tal discusión si no le damos mayor contenido a este transitorio como lo estamos haciendo, cumpliendo precisamente con nuestra responsabilidad de dar recursos económicos para cumplir esta nueva aspiración de que efectivamente las mexicanas y los mexicanos puedan acceder a la universidad o a la educación superior. Asimismo, a partir de este transitorio y de lo que se modifique en la legislación secundaria, esta soberanía discutirá el presupuesto de egresos de la federación. Y en esa discusión también tenemos la gran responsabilidad de darle sentido y forma a este transitorio con recursos específicos para cumplir el anhelo de todos de que esté al alcance de las mexicanas y de los mexicanos la educación superior en tecnológicos y en universidades. Entonces, por supuesto que estamos ávidos de escuchar mejores ideas para la redacción de un transitorio, pero hagámoslo construyendo sobre lo que se está logrando, una mejor redacción ahora de la que teníamos antes, un mejor futuro para las mujeres y los hombres de México. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Marcos Aguilar.